¡Renetar! ¡Estoy fuera! ¡No me lo creo! ¡He salido! ¡Qué azul! ¡Me siento libre y veloz! ¡Una cometa! ¡Costal! ¡Colores! ¡Aquí jefe azul hemos divisado las rosas! ¡Procederemos a mirar 30 grados! ¿Rosas? ¡Royer, mirando 30 grados! ¡No te acerques tanto! ¡No te vaya a dar un culotazo! ¡Eso es! ¡Reconectar néctar! ¿Has visto polinizar de cerca? ¡No, señor! ¡Mojo un poco de polen de aquí y lo esparzo por aquí! ¡Un puñado ahí detrás y una pizca aquí abajo! ¡Qué tal! ¡Es como hacer magia, ¿no? ¡Arrea! ¡Increíble! ¿Por qué lo hacemos? ¡Es el poder del polen! ¡Más polen, más flores, más néctar! ¡Más miel del panal! ¡Mola!